Bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a iniciar una nueva unidad y es la unidad 12, se llama moneda. En la lección conozcamos las monedas de otros países. En la sección 1, le saluda Genia Ramos. La clase correspondiente para este día es la número 1. En ella vamos a alcanzar objetivos como reconocer las unidades monetarias de los países centroamericanos y de los Estados Unidos. También vamos a conocer la equivalencia entre las unidades monetarias de los países centroamericanos, Estados Unidos y Honduras. Vamos a utilizar un mapa grande de Centroamérica y de Estados Unidos. Vamos a buscar las páginas 154 y 155 de la guía del docente y las páginas 118 y 119 del libro de texto del estudiante. Bien, vamos a iniciar esta clase con algo interesante que sé que les va a encantar. Bien, yo anduve de viaje y entonces compré esta blusa. Pero quiero que ustedes me digan cuánto creen que me ha costado esta blusa. ¿Cuánto dinero me ha costado esta blusa? Vamos a ver pensando en la cantidad que creen que me pudo haber costado esta blusa de color amarillo. Bien, tenemos varias opiniones o varias ideas. En este caso les presento a Mauricio. También tenemos a Juan y también tenemos a Karen. Muy bien, muy bien, entonces cada uno de ellos nos va a decir una cantidad que creen que ha costado esta blusa. Bien, Mauricio nos dice que 100 lempiras. Vamos a ver. Juan nos dice que 50 lempiras y Karen nos dice que 500 lempiras. Vamos a ver cuál de los tres acertó en la respuesta a esta pregunta. Bien, luego les daré la respuesta que esta blusa me costó 10 dólares. Ah, ¿qué hemos observado en mi respuesta y la respuesta de estos tres niños? ¿Qué? Yo di la respuesta en dólares, 10 dólares. Y ellos me la dieron en lempira. Lempira es la moneda que utilizamos en nuestro país, ¿verdad? Decimos 100, 200 y así sucesivamente en lempiras. Pero en este caso yo estoy dando la respuesta en dólares como ya lo observamos. Luego les voy a hacer otra pregunta. ¿Saben dónde lo compré? Ustedes pueden averiguar dónde yo he comprado esta blusa. Y les dije que andé de viaje en un país vecino. Bueno, porque claramente está que no la he comprado en un país o en nuestro país. O puede ser que la he comprado en nuestro país, ¿verdad? Vamos a averiguar entonces dónde he comprado esta blusa. Y me dicen que la pude haber comprado en Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, etc. Entonces, con esta idea vamos a pasar a una actividad. En ella vamos a conocer las unidades monetarias de los países centroamericanos y de Estados Unidos. Como ya vimos anteriormente, las respuestas en monedas de lempiras y también en dólares. Conteste cuál es la unidad de la moneda que se usa en los países siguientes. Número 1, Estados Unidos. Número 2, Guatemala. Número 3, El Salvador. Número 4, Nicaragua. Y 5, Costa Rica. Entonces, vamos a conocer la unidad de moneda de cada uno de estos países. Bien, vamos a proceder entonces a hacer lo siguiente. Les presento el mapa de Norteamérica. Como lo podemos observar en pantalla. Está México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos una flecha en la cual señala a Estados Unidos. Bueno, porque es la actividad que estamos desarrollando. En este caso, vamos a conocer la moneda o cómo se le llama a la moneda de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, la moneda de Estados Unidos se le llama el dólar. Y se representa como está entre paréntesis, como está observando en pantalla. Tiene billetes y tiene centavos de dólar. En cuanto a las denominaciones de los billetes, es decir, por ejemplo, hay billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. Esas son las denominaciones de los billetes de los billetes en los Estados Unidos. También tienen monedas en centavos. Que van desde 1, 5, 10, 25 y 50 centavos de dólar. Un dólar. Bien, también les voy a presentar para que conozcamos la equivalencia del dólar en lempira. Es decir, que un dólar equivale a 24.70 lempiras. Y así los representamos como un dólar. Y L que así se representa la moneda de Honduras. L mayúscula que corresponde a 24.70. Entonces, cuando a ustedes les envían dinero de los Estados Unidos, sus familiares que están allá, ya ustedes pueden sacar la equivalencia. Si les mandan 50 dólares, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a multiplicar por 24.70 lempiras para saber cuánto les mandan en lempiras. También les voy a presentar algunos billetes como de 100 dólares, 20 dólares y algunas monedas para que nos familiaricemos con esta moneda de Estados Unidos. Bien, vamos a continuar conociendo algo otras monedas como lo es de Centroamérica. Observemos en pantalla que está el mapa de Centroamérica. Podemos observar cada uno de los países que conforman a Centroamérica. Bien, vamos a iniciar entonces por Guatemala. Y conoceremos cómo se le nombra a la moneda. En este caso, vamos a señalar a Guatemala. Acá está Guatemala. Bien, la moneda se le llama el Quetzal. Se representa cómo está entre paréntesis con una Q mayúscula. Vamos a conocer los billetes, las denominaciones de los billetes y los centavos. Hay billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 quetzales. Esto es en cuanto a los billetes. Luego en centavos tenemos 5, 10, 25 y 50 centavos de quetzal. También vamos a conocer que un quetzal equivale a 3.17 lempiras. Un 1 es igual a, en lempiras, 3.17. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de visitar al país vecino de Guatemala y queremos llevar moneda guatemalteca, en este caso quetzal, vamos a sacar la equivalencia de lempiras a quetzal, sabiendo que un quetzal equivale a 3.17 lempiras. Luego, observemos en pantalla que tenemos algunos billetes como de 100 quetzales. También tenemos de un quetzal. Así nos vamos familiarizando con esta moneda de nuestro país vecino, Guatemala. También tenemos algunos centavos. Luego, vamos a continuar con el país de El Salvador. Algunos ya han tenido la oportunidad de visitarlo. En este país circula lo que es la moneda de el dólar estadounidense. Y se representa así como lo observa en pantalla. Una S, mayús. Y señalamos el país de El Salvador en el mapa de Centroamérica. Conozcamos entonces billetes de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. También monedas como de 5, 10, 25 y 50 centavos de dólar. Y un dólar dijimos que equivale a 24.70 lempiras. Muy bien. Vamos a conocer entonces 100 dólares. Es un billete de 100 dólares. Vamos a continuar conociendo otro tipo de moneda de otro país. ¿Qué se les hace familiar al observar que tenemos en pantalla un billete de denominación 1? Y en este caso es un lempira. Ah, todos nos reconocemos que es nuestra moneda. Es decir, la moneda hondureña. Entonces, vamos a representarlo en el mapa. Y Honduras se ubica en este lugar, en el mapa. Bien. También podemos observar que tenemos 500 lempiras. Un billete de 500 lempiras. La moneda de Honduras, como dijimos anteriormente, se le llama el lempira. Se representa con una L mayúscula. Conozcamos que tenemos billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 lempiras. También tenemos monedas como de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 centavos de lempiras. Entonces, recalcando acá que hay centavos que ya no circulan porque poco a poco han ido desapareciendo. Pero sí hemos tenido la oportunidad de conocer algunos centavos que son los que mayormente circulan, como es la denominación de eso, 20 y 50 centavos. Muy bien. Ahora, vamos a conocer la moneda de Nicaragua. La cual lo vamos a señalar en el mapa. Nicaragua se ubica en esta posición, en el mapa de Centroamérica. La moneda de Nicaragua es el Córdoba. Y se representa como se observa entre paréntesis, una C mayúscula y una S mayúscula. Luego vamos a conocer las denominaciones de los billetes. Hay billetes de 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 córdobas. También hay centavos de 5, 10, 25 y 50 centavos de córdoba. Luego vamos a conocer que un Córdoba equivale a 0.82 lempiras. Ya entonces cuando viajemos al país vecino de Nicaragua, ya sabemos cómo convertir o cómo sacar cuánto queremos llevar de dinero en Córdobas. Luego, conozcamos un billete de 1,000 córdobas y también otro billete de 20 córdobas. Luego, tenemos otro país. En este caso es el país de Costa Rica. Lo cual lo señalamos en el mapa de Centroamérica y se ubica en esta parte. El nombre de la moneda de Costa Rica es el colón y se representa como está entre paréntesis, una C mayúscula. Las denominaciones de los billetes son de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 colones. Si observamos, a diferencia de los otros países, este incrementa en cuanto a la cantidad de denominación, ya que inicia con 1,000, de 1,000 en adelante. También tiene centavos como de 5, 10, 25, 100 y 500 colones. También conozcamos que un colón equivale a 0.04 lempiras. Observemos en pantalla que tenemos un billete de 1,000 colones. También tenemos otro de 10,000 colones. Cada uno de estos billetes tiene sus letras que se lee Banco Central de cada uno de los países. En este caso es de Costa Rica. Entonces, es así como nosotros hemos aprendido y hemos conocido cómo se le llama a la moneda de cada uno de estos países. Entonces, tanto de Estados Unidos, que pertenece a Norteamérica, también conocimos la moneda de los países que conforman a Centroamérica. Es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, cuando nosotros viajemos o observemos un billete, ya lo vamos a reconocer porque hemos aprendido cómo se le nombra a cada una de estas monedas. Les invito a que ustedes puedan indagar más, es decir, investigar, ya sea en internet, en libros, acerca de los billetes para que ustedes los puedan conocer a profundidad. Bien, espero les haya servido mucho esta pregunta. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.